No lo sabemos de memoria que podemos hacer, por ejemplo, x más 3 al cuadrado sería cuadrado del primero, más cuadrado del segundo, más el doble del primero por el segundo. Lo primero lo dejo indicado, ¿vale? Si no lo hago, lo que puedo hacer es 3 al cuadrado es 9, y 2 por 3 es 6, por x, es 6, y 2x más 1 al cuadrado sería 2x. Todo al cuadrado, más 4 del segundo, más el doble del primero por el segundo. 2x al cuadrado es 2 al cuadrado, 4x al cuadrado, más 1, más 4x. ¿Ok? The next one. The next one es cuadrado de la diferencia. A menos B al cuadrado sería A menos B por A u al cuadrado, A por B con el más por menos, menos AB, menos BA, menos por menos, más B por B del cuadrado. ¿Cómo? A por B es lo mismo que B por A, con el menos AB. ¿Y cuánto es menos AB, menos AB? ¿Cuánto es menos AB, menos AB? Menos AB. Bien. Y ahora lo escribo. El cuadrado de la diferencia es el cuadrado del primero, más el cuadrado del segundo, ya es casi igual del otro. Menos AB, menos AB, menos el doble del primero por el segundo. Y ahora vamos a armar. Aúm. Aúm. Bueno, espero que termines recopiando. ¿Ya? Me niego a tener aquí gente de más de 20 años que no lo sabe. ¿Qué es esto? Esto, ya se lo va a pagar. Si tengo gente aquí, me va a dar 20 años, pero no lo sabe. ¿Cuánto me ve? ¿No lo sabe? No lo sabe, no lo sabe. Sí. Es que ya la necesidad. Ah. Pero no lo vamos a olvidar. ¿Por qué no lo vamos a olvidar? Porque se lo hace de esa y me lo lleva a mi gente. No, yo he canso. Y aunque se lo olvide, me lo llevo ahí y le llevo un tatuaje. ¿Y no lo llevo a olvidar? No, no. ¿Un tatuaje? ¿Un tatuaje? ¿Y por qué no se lo vea? ¿Con qué? No, no tengo una cámara aquí. ¿Y por qué? ¿Ya lo llevo a olvidar más? ¿Con permanente? No, no, con permanente no. Un tatuaje. ¿Y por qué no se lo vea? Ya. Mirándolo a los espejos. Mantra. El cuadrado de la diferencia es... El cuadrado de la diferencia es... Tal vez. Tal vez. El cuadrado de la diferencia es... Es. Cuadrado del primero. Cuadrado del primero. Tal vez. Más cuadrado del segundo. Más cuadrado del segundo. Más cuadrado del segundo. Menos el doble. El primero es lo diferente. Menos el doble. Continua el otro. Música para la música. El drácula. Estalgués y vájar que se ya no tiene la venta de la venta del nombre. Y escucha el lobo y de la drácula. Cuadrado de la diferencia Cuadrado de la diferencia Cuadrado de la diferencia es 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 Cuadrado de la diferencia. Cuadrado de la diferencia. Cuadrado de C1. Al menos escucho la diferencia de cuadrado Albert NO TE ESCUCHO el primero cuadrado, movámenes el segundo al cuadrado, menos el doble, primero el segundo ahora de mirar, mirando a mi yo sé que eso está agradable el cuadrado es la diferencia de cuadrado, el primero al cuadrado, menos el doble, menos el primero al cuadrado del primero y el segundo Bien, bien. Esos que te rayan, antes de repetirlas, pero eso no es malo. Esto es normal. Y me queda algo en la base. D suma por diferencia. Vamos a ver. A menos B. A cuadrado o menos B cuadrado. Esta es mucho más fácil. ¿Quieres? Suma por diferencia es cuadrado del primero menos cuadrado del segundo. Y esto no puede inventar una canción. Por rápido o rápido. Suma por diferencia es cuadrado del primero menos cuadrado del segundo. Suma por diferencia es cuadrado del primero menos cuadrado del segundo. Suma por diferencia es cuadrado del segundo. Suma por diferencia es cuadrado del primero menos cuadrado del segundo. en el segundo. Y ya. Si te coge el móvil. Si te pones la aplicación Soundify. ¿No te la ha puesto, Luque? Y yo. Oh my goodness. Te has enseñado la canción que lo hice, ¿no? Ah, sí. La aplicación de que te modula la voz. Esta. Tú le graba lo que tú quieres. ¿Vale? Silencio. Suma por diferencia es igual al cuadrado del primero menos el cuadrado del segundo. ¿Y tanto una canción? Sí. Suma por diferencia es igual al cuadrado del segundo. Suma por diferencia es igual al cuadrado del primero menos el cuadrado del segundo. ¿Y cómo hiciste ahí? ¿No creía que veía que lo construyamos? ¿Apúntame aquí? No, no. ¿Aquí no te apúntame? No, no te apúntame. No, no te apúntame. Ya se me ha ido la reacción. Bueno, vamos a grabar la voz ya. Pasarle el iconito este, le da ahí. El cuadrado de la suma es el cuadrado del primero más el cuadrado del segundo más el doble del primero por el segundo. No, pero... ¿Esta es la A? No, ahora se la está haciendo. No, no. Ahora aparece la Z. Minera Paz, ¿te pasa? Ah, ya está, ¿te ha quedado ya? El segundo va a entrar en el primerón en el absurdo. Se veó la RAFA. Un segundo más el cuadrado del segundo. Ya, pero es que hay queda en los bravos. Ahora meядocí bien. Fue el cuadrado de la suma del segundo, el chip de la suma del segundo, el chip de la suma del segundo, el factor de la suma del segundo, ¿Por qué la gente se acuerda de la escribilla de las canciones? ¿Cómo se lo repite en 20 veces? Además, la puede re-songificar con la otra canción Sí, bueno O sea, la misma letra, pero... Mejor en otra porque está en... ...se... 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 O sea, cuando ya estudia, por favor, si ustedes no tienen que estar ni yo estoy con Carmen ni con Álvaro ¿Qué pasa? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Dame un rato Y eso es un par Ya se lo que está allá, pues ya se está en la canción ¿Sí? ¿Estas son las seguras o no? Gracias.